Saludos, muy buenas noches, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a estar conversando. Bueno, siempre procuramos para ustedes compartir temas que sean prácticos, útiles para la población en general, para vivir a plenitud y disfrutar de buena calidad de vida, pero también aquí conversamos y les compartimos información sobre estudios y avances médicos y científicos que benefician a muchas personas. En esta ocasión en particular tenemos buenas noticias sobre avances en estudios que se hacen que de alguna forma benefician a ciertos pacientes de VIH positivo, las personas que han dado positivo al virus de inmunodeficiencia humana, un virus con el que vivimos hace muchísimos años, pero día a día se siguen buscando maneras de identificar tratamientos más simples y más efectivos. Y en esta conversación participan dos recursos extraordinarios de la empresa Merck, de la farmacéutica Merck. Nos acompaña la doctora Carmela Oranges. El título sencillo, súper abreviado, es Director Médico de Merck, pero abarca muchas más cosas el área que ella trabaja. Doctora, buenas noches. Me parece que lo mejor es que usted explique, ¿verdad? Todo lo que abarca su posición. Hola, muy buenas noches, Grenda. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que para nosotros es de mucho agrado y un honor poder estar hoy con ustedes en la revista y conversar un poquito sobre este tema tan interesante como es el VIH y además los resultados de estudios clínicos que están viniendo a traer nuevos medicamentos para los pacientes con VIH. Bueno, como lo dijiste, yo trabajo para Merck, soy Director Médico para el área terapéutica que engloba vacunas, enfermedades infecciosas y medicina general para una estructura nueva que hay ahorita en el Departamento Médico que se denomina Cluster Norte. Y Puerto Rico pertenece a ese Cluster Norte, también con Colombia, con Ecuador y Centroamérica y Caribe, desde donde además les mando un saludo porque estoy desde Panamá. Qué bien, gracias por ese saludo excelente. Y como Puerto Rico, entonces, nos explica la doctora, es parte de este Cluster Norte. Aquí se une también a la conversación la doctora Gemile Rohn, y ella es Directora Asociada de Asuntos Médicos de Merck de Puerto Rico. Me dice, doctora, si es correcto o si hay algo más que añadir. Sí, eso es correcto, Grenda. Yo estoy aquí basada en Puerto Rico, ¿verdad?, apoyando lo que es el área de enfermedades infecciosas, incluida el HIV, y es un placer estar en esta entrevista contigo. Excelente, para mí es un honor realmente, y yo le voy a compartir brevemente. Mis inicios en el periodismo televisivo, como para mediados de los 90, yo recuerdo haber trabajado varios reportajes sobre tratamientos para las personas VIH positivos, y era tan complicado entonces, realmente la cantidad de medicamentos que tenían que ingerir diariamente que les provocaba a su vez otras complicaciones, al menos mínimamente, tremendo malestar por la cantidad de cápsulas que tenían que ingerir. Y me alegra tanto poder, tantos años después, sobre 20 años después, hablar de tratamientos que son más sencillos y que esas personas pueden tolerar de una forma más fácil. En este caso, entiendo que Merck está anunciando, o quiere compartir con la comunidad, un nuevo análisis sobre seguridad y eficacia para el medicamento experimental Islatravir. A ver, ¿quién comienza a explicarme en qué consisten estos análisis? Sí, bueno, si quieres, comienzo yo, y ahorita Janine le puede complementar un poco la información. Sí, la verdad es que desde el año pasado se dieron los primeros resultados de este estudio, que, como bien dices, combina una droga experimental, que es Islatravir, con una droga que ya está aprobada, un medicamento que ya está aprobado, que es Doravirine, y desde el año pasado se dieron los primeros resultados del estudio PASEDO. Ahorita, en julio pasado, se dieron los resultados a 48 semanas de este estudio. Y esto es un poquito lo que, a manera resumida, este es un estudio PASEDO, los estudios PASEDO son estudios que incluyen un número de personas pequeños, y este particularmente tuvo como dos fases, esos primeros seis meses o 24 semanas cuyos resultados fueron presentados el año pasado, y luego las 48 semanas, que son los resultados que vamos a comentar un poquito ahorita. Y la idea es, como bien dices, es la evolución que, desde que comenzó la epidemia, y los avances que se han tenido investigando drogas, MERS como compañía preocupada en la innovación, este tema de VIH ha sido uno de los, digamos, el norte de las investigaciones, hemos estado muy involucrados en investigaciones con VIH o sobre VIH. Entonces, se han venido probando diferentes drogas. Esta particularmente es una de las últimas, ya tenemos varias aprobadas por la FDA que están, los pacientes, pues, están, digamos, resultando beneficiados. Y en este estudio en particular, la idea es, lo que se estaba tratando de ver, es la eficacia y la seguridad, mejor dicho, la seguridad y tolerabilidad a las 48 semanas de un régimen que inicialmente comenzó con tres medicamentos y que después de esas 24 semanas están dando resultados muy alentadores para el uso de dos medicamentos. No sé, Gemile, si tú quieres compartir un poquito los resultados específicos de estas 48 semanas. Sí, seguro. Bueno, como te explicaba Carmela y como tú tuviste la oportunidad de, ¿verdad?, de evidenciar, Grenda, el tratamiento de los pacientes de VIH ha cambiado a lo largo del tiempo mucho y gracias a, ¿verdad?, los avances de la ciencia tenemos ahora medicamentos más tolerables, pero sigue siendo una combinación de medicamentos los pacientes de HIV. Hoy por hoy se tratan con una combinación que en líneas generales consiste en combinación de tres mecanismos de acción diferentes. Y desde hace algún tiempo hacia acá hemos tratado de mirar si hay la posibilidad de que logremos obtener los mismos resultados con terapias dobles, es decir, terapias de dos mecanismos de acción sin perder efectividad. Y eso es precisamente lo que quiere demostrar los resultados de este estudio que te estamos comentando, ¿verdad? Los pacientes iniciaron con tres medicamentos, islatravir, doravirina y la amigudina y en algún momento en el estudio se retira uno de los medicamentos y solamente con dos medicamentos a base de islatravir y de doravirina los pacientes lograron el objetivo que es el objetivo del tratamiento de VIH, que es que la carga viral que tienen esos pacientes esté suprimida, esté indetectable. Ese es el objetivo que se quiere lograr cuando los pacientes de VIH se ponen en tratamiento, en medicamento. Entonces, en fase dos es que midieron durante 48 semanas la efectividad de la combinación de estos dos medicamentos sin el tercero. La seguridad y la tolerabilidad en realidad, porque esos primeros estudios, además que fueron tres tipos de dosis, porque eso es lo que se evalúa también en los fases dos, ¿no? Entonces, un poco lo que te explica Yemile, fue que se utilizaron tres dosis de islatravir, 0,25, 0,75, 2,25 miligramos, con 300 miligramos de doravirina y también la amigudina en 302 miligramos. Entonces, la idea era que, y luego un cuarto grupo que usaba una combinación en dosis uni, una tableta única diaria que tiene tres medicamentos incluidos, que incluye tenofovir, doravirina y la amigudina, y ese era el cuarto grupo. Entonces, teníamos cuatro grupos de pacientes que usaron los tratamientos durante 48 semanas, solo que la 24 semanas, si había suprimido la carga viral menos de 50 copias, y el paciente se mantenía allí, o sea que no había resistencia, no había recaída, esos pacientes se les eliminó la amigudina y continuaron hasta las 48 semanas con un resultado muy, muy bueno, en comparación con la droga que tenía, el medicamento que tiene los tres medicamentos en una sola tableta. Entonces, estos resultados son muy alentadores. ¿Cuántas personas participaron entonces de estos estudios? En este estudio fueron 121 personas, mayoritariamente fueron hombres, y los dividieron entre 29 y 30 personas por grupo, porque la idea era darle los medicamentos e ir evaluando, como te comentábamos, que se mantuvieran suprimidos menos de 50 copias del virus, o sea que el virus no se replique, y luego que se mantuviesen estables durante las 48 semanas y que no hubiese recaída. Y también se evaluaron los eventos adversos que pasaban en estos grupos de pacientes con que tenían el medicamento triple, digamos, la tableta que tienen los tres medicamentos, versus los grupos donde solamente estaban los dos medicamentos. Ok. Entonces, quería preguntarle, ¿por qué mayormente hombres, y si de alguna manera aquí también, por una consideración quizás la etnia? Porque en ocasiones, ¿verdad?, para los estudios eso es algo que se toma en consideración. Sí. Bueno, Yamile, no sé si tú quieres aportar. Sí, bueno, en realidad tiene que ver con la epidemiología de la enfermedad. Sí. Son muchos más las personas que viven con HIV que son del sexo masculino. Aquí en Puerto Rico pudiera ser, ¿verdad?, la proporción podría ser como un 75% de todas las personas que viven con VIH son varones y un 25% son féminas. Entonces, tiene que ver un poco con la ecología. Ahora, siempre se hacen esfuerzos cuando se diseñan estos estudios clínicos para tratar de tener información que sea lo más diversa posible, para poder entonces informar las decisiones del clínico. Entonces, se hacen esfuerzos para tratar de reclutar mujeres, para tratar de reclutar, ¿verdad?, personas de las diferentes etnias. Este es un estudio multicentro que se hizo en diferentes países y un poco lo que busca es eso, es tratar de que haya diversidad dentro de los grupos que se estudian, pero pues la mayoría de las personas que viven con VIH son del sexo masculino y entonces por eso se ve reflejado de esa forma en los estudios clínicos. Claro, es importante entenderlo. Entonces, ¿en qué etapa o cuál es el próximo paso? ¿Van a continuar o extender estas semanas? ¿Qué modificaciones van a hacer a los análisis que entiendo que continuarán? Sí, allí ya esta fase 2B, digamos, la finalización es la que permitió escoger cuál es la dosis. Como yo te comentaba, eran tres grupos que tenían tres dosis. Se escogió la dosis que teniendo el mismo efecto, la misma, digamos, respuesta virológica que los pacientes estaban suprimidos, tenían menos eventos adversos y con esa dosis ahora se están llevando a cabo los estudios fase 3. Ese es el siguiente paso, que lo cumple cualquier medicamento que va para ser aprobado. Comienza con estudios fase 1, los estudios fase 2A, fase 2B, y luego ya los fase 3, que quizás allí sí haya, digamos, un poco lo que estás comentando y lo que comentaba Gemile, es donde tenemos esas poblaciones que pueden ser de mil pacientes, de dos mil pacientes, dependiendo del estudio, de la patología, de lo que se está tratando de investigar, ¿no? Porque son estudios mucho más grandes los fase 3. Ok. ¿Por qué si los pacientes ya estaban recibiendo tres medicamentos, pero en una sola cápsula o tableta? Digamos, para el paciente esto puede ser transparente, es como que me tomo una, independientemente de la cantidad de medicamentos que estén combinados en ella. ¿Por qué se ha procurado, se ha trabajado para eliminar uno de esos medicamentos? Y como que simplificar las dosis. ¿Qué beneficio trae eso al paciente? Pues que elimina efectos secundarios. Adelante, Gemile. Exactamente, Grenda, como tú misma lo estás planteando. Hemos avanzado mucho en términos de que los medicamentos son más tolerables, pero son medicamentos. Todos los medicamentos tienen un potencial de crear eventos adversos, de crear toxicidades. Entonces, siempre que podamos obtener el mismo resultado con menos medicamentos, pues es lo deseable. Y luego de haber logrado controlar la enfermedad con tres mecanismos de acción, pues estamos en esa evaluación de si hay la posibilidad de ahorrarle al paciente un mecanismo de acción y poder tener el mismo resultado solamente con dos medicamentos. Y hay algo bien importante que tenemos que pensar y que tomar en consideración. Tú misma lo decías, ya el VIH se considera como una condición de este manejo crónico. ¿Verdad? Dejó de ser una sentencia de muerte, como fue en algún momento. Pero precisamente porque es así, los pacientes se manejan como una condición crónica. Tenemos el efecto de que la población de pacientes, muchos de ellos, han venido envejeciendo junto con su condición. Y empiezan a tener que las enfermedades propias de la edad empiezan a tener hipertensión, diabetes, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, y necesitan tomar medicamentos para esas otras condiciones. De manera de que tener menos medicamentos de VIH simplifica la forma de estos pacientes tratar su salud y disminuye el potencial de que haya interacciones entre esos medicamentos con los otros medicamentos de las otras condiciones de salud. Entonces, es algo positivo. Lo explicó. Y si me permite agregar un poquito allí, es simplemente números, ¿no? Porque este estudio, y es un poco lo que estamos conversando hoy, uno de los resultados que justamente se presenta es que en el grupo donde estaba la combinación de tres medicamentos, el porcentaje de eventos adversos fue 19.4 versus 7.3 en la combinación de solo dos medicamentos. Entonces, ahí ya tú ves que hay una, como bien explicaba, como decimos ahorita Yemile explicaba muy bien, la idea es que tú tengas unos medicamentos que mantengan el paciente con la carga viral suprimida, un paciente que prácticamente no esté, digamos, que no esté replicando, que tenga además una protección renal, porque lo que te decía Yemile, mientras menos medicamentos tienes, tienes además con mecanismos de acciones que pueden proteger quizás el riñón, porque tienes tratamientos para diabetes, por ejemplo, o tienes también otro tipo de alteraciones o de órganos por los diferentes medicamentos. Entonces, la idea es que tú tengas menos medicamentos, que te produzcan menos eventos adversos, porque siempre te los van a producir y que el paciente se sienta más cómodo y se adhiera a su tratamiento. Doctora, y cuando hablamos de eventos adversos, si nos puede dar uno que otro ejemplo. Sí, en el caso de este estudio particular, los eventos adversos primero que se observaron fueron leves, no fueron eventos severos, solamente hubo dos personas, dos pacientes que tuvieron que descontinuar por un evento adverso posiblemente relacionado al tratamiento. Y luego de eso, en el grupo en donde estaba el tratamiento combinado, digamos, el que tiene las tres drogas, allí hubo, por ejemplo, era diarrea el mayor evento adverso. Sin embargo, en el grupo que tenía en Slatravir, con Doravirine, fue cefalea, que es dolor de cabeza. Entonces, va a variar un poco, puede ser cefalea, puede haber algo de dolores a nivel de las articulaciones, que llamamos artragia, y diarrea principalmente. Hay grupos, por ejemplo, cuando se utilizan otro tipo de medicamentos, que pudiesen tener alucinaciones o sueños nocturnos, que son un poquito, no son tan reparadores. Entonces, son parte de los eventos adversos de los medicamentos antirretrovirales, y lo que tratamos tratando es justamente de conseguir esos medicamentos que los produzcan en la menor posibilidad, ¿no? En la misma presentación. Muy bien. Pues es muy alentador todo lo que están compartiendo hasta ahora. Entonces, una vez finalizada esa fase 3, supongo que hay al menos alguna proyección de si todo marcha bien y se sigue validando lo que han documentado hasta el momento, ¿cuándo estaríamos hablando ya de una nueva terapia para los pacientes de VIH? Y al principio, que no se nos olvida, habíamos hablado de ciertas personas o ciertos pacientes con VIH. Me parece que hay una distinción que hacer dentro de todo esto. VIH 1. Sí. Gemini, si quieres comienzo. Verdad, existen varios tipos de virus que produce el VIH. Tiene que ver con la localización geográfica. El virus tipo 1 es el que prevalece en América, ¿verdad? O sea, que todos nuestros pacientes son de ese tipo de VIH. Pero yo pienso que la información se refiere es a que estos estudios se están haciendo en personas, lo que conocemos como personas naives, que es decir, que nunca han recibido terapia antirretroviral, ¿verdad? O sea, generalmente los estudios se hacen en este tipo de personas, personas, ¿verdad?, que nunca habían recibido terapias anteriormente. Y luego los estudios se extienden a lo que se llaman pacientes experimentados. Es decir, pacientes que ya han recibido otros antirretroviracos y que están buscando opciones, bien sea porque han presentado eventos adversos, toxicidades o porque uno quiere simplificar su terapia. Entonces, son pacientes que lo que están buscando es un cambio de terapia o como decimos aquí en Puerto Rico, switch. Ajá. Exacto. Y un poco, sí. Por ahora, los estudios de Isla Travir son en pacientes que nunca habían recibido terapia antirretroviral. Ahora, tu pregunta, Grenda, sobre cuándo tendríamos, ¿verdad?, una nueva alternativa. Siempre nosotros estamos obligados a aclarar que el hecho de que una molécula se esté estudiando no es garantía de que va a haber un nuevo medicamento. Y tú mismo lo decías, pues, en la investigación clínica hemos visto en otras oportunidades que suceden situaciones y que impiden que finalmente haya una aprobación de un medicamento. Así que siempre tenemos que hacer esa salvedad. No podemos predecir el futuro ni prometer que los resultados de estos estudios de fase 2 son prometedores y nos dan mucha esperanza de que finalmente se logre. Ahora, algo importante resaltar sobre Isla Travir es que está siendo estudiado de diferentes formas. Una de ellas es que está siendo estudiado, como en este estudio de fase 2, en combinación con Doravirina para tratar pacientes, ¿verdad?, personas que ya están infectadas y lograr suprimir su virus. Pero esta molécula también forma parte de un programa clínico mucho más extenso que incluye otras dosis, otras formas de administración e incluye que pueda ser considerado como una terapia para prevención. Cuando hablamos de prevención, hablamos de estas poblaciones de alto riesgo en las cuales se utilizan medicamentos para evitar que se contagien. Y en ese sentido, disculpe que le interrumpa, doctora, pero es que cuando hablamos de prevención de un virus, rápido pensamos en una vacuna. ¿Se pudiera utilizar Isla Travir o administrar tipo vacuna o sería como una tableta, una cápsula de una sola vez o de múltiples dosis? Pues, se están estudiando muchas opciones. Lo que te podemos decir por lo pronto es que se está estudiando para una cosa que en el ambiente de VIH se conoce como profilaxia preexposición o PrEP por sus siglas en inglés, ¿verdad? Sí. Y consiste en dar medicamentos a estas personas que son identificados como personas de alto riesgo para infectarse, para evitar que se contagien. Esto, ¿verdad? Es una estrategia que ya se está utilizando, pero en la que MERS no había incursionado, no tenemos ningún mecanismo de acción aprobado para eso. Entonces, quería dejarte saber que Isla Travir, estos resultados que te estamos presentando ahora son para la eventual aprobación de un medicamento que va a ser una, ¿verdad? Si todo surge bien, va a ser una tableta vía oral diaria para tratar pacientes que ya están infectados. Y está en los planes de la compañía continuar esfuerzos de investigación para explorar esa posibilidad de tener un medicamento que sea para PrEP, es decir, que sea para prevención de contagio en aquellas poblaciones de alto riesgo. Eso es maravilloso. Eso son noticias extraordinarias y muy alentadoras, porque yo creo que se llevan décadas hablando tal vez de la posibilidad o aspirando a tener una vacuna, por ejemplo, o algún medicamento que ayude a prevenir el contagio del virus. Y lo que ustedes comparten sugiere que ya se está un poco más cerca de tener una protección. Sí, yo creo que, Brenda, y lo más importante también es, y lo dijimos desde el comienzo, lo dijiste tú y lo hemos estado conversando, La investigación en VIH no se detiene. Se siguen investigando nuevos compuestos. El PrEP ya existe, como les explicaba Gemile. Ya hay unas terapias que están ayudando a que los pacientes en alto riesgo pues tengan prevención, pero eso no implica que estemos nosotros también como compañía comprometida con más de 35 años trabajando desde que comenzó la epidemia. estamos trabajando para desarrollar nuevos medicamentos, pues sigamos trabajando en la medida de lo posible por conseguir nuevas formas de administración, menores de efectos adversos, pero todo eso forma parte de un programa que en su debido momento tendremos los resultados, se harán públicos y entonces podremos comentarlos. Por los momentos la buena noticia es que tenemos un estudio fase 2B que está dando unos resultados muy alentadores, que nos lleva a tener, digamos, muchísima alegría y confianza en que podemos seguir y que el medicamento va a seguir en su camino. Pues tú bien, muy bien estabas ahorita preguntando para los estudios fase 3 y luego que tengamos esos resultados, pues ahí ya se verá, ¿no? Dependiendo de los resultados y viene entonces toda la otra parte de presentar los resultados a nivel mundial para que se conozcan. Qué bien. A mí me entusiasma mucho que podamos tener esta conversación en este espacio. Yo sé que hay mucho más detalle médico, clínico, científico que obviamente especialistas y subespecialistas van a entender, pero el hecho de que tengamos la conversación en este espacio al que conectan el público en general, igual que salubristas, porque ocasionalmente hay que compartirle al público y darle un poco de esperanza, ¿no? Sobre compartir la información sobre los avances que se hacen en la medicina, pero por supuesto que hay datos bien específicos que son propios para unas conversaciones ya especializadas con los médicos. Y yo creo que, y de verdad te agradecemos el espacio porque siento que la comunidad de pacientes que viven con VIH es una comunidad que ha ido creciendo, se ha ido educando, siempre están buscando información. Y la idea también es reforzar en este tipo de espacio que hay estos resultados, que tenemos estos resultados positivos, pero también, por ejemplo, el compromiso que existe, particularmente de parte de nuestra compañía y de otras organizaciones, para que los pacientes acudan al médico, para que los pacientes se hagan las pruebas que sean necesarias. Siempre nosotros estamos trabajando en lo que sean campañas de prevención y también, bueno, obviamente con la parte de tratamiento, ¿no? Tratando de reforzar, digamos, que haya tanto la parte de prevención como la parte de tratamiento. Lo que tú dices es sumamente importante, estos foros se dan a nivel científico con los especialistas, pero también los pacientes son muy responsables de tomar esas decisiones, de acudir a su médico tratante, de hacerse sus pruebas, de mantener una, digamos, una conducta responsable y de, cuando tener dudas, preguntar y decir, yo quiero que me digan cómo puedo hacer esto, y eso es muy valioso para la comunidad, que haya este tipo también de campañas para que los pacientes conozcan sobre la enfermedad y también, entonces, digamos, apoyen. Porque fíjate, de los datos que daba Gemile en Puerto Rico, ahorita hay más de 20.000 personas viviendo con VIH, pero hay más o menos un 9% de estas que todavía no se les hace diagnóstico. Y gracias a Dios, hay un porcentaje mucho más grande que ya tiene diagnóstico y está recibiendo tratamiento. Entonces, la idea es que todos los pacientes que viven con VIH, que sean VIH positivos, tengan diagnóstico y tengan su tratamiento. Entonces, también, un poco el mensaje es para ellos. No hay que acudir al médico, hay que preguntar, hay que hacerse las pruebas. Bueno, definitivamente. Qué bueno que usted trae este mensaje y esta exhortación en este momento, en los minutos finales, porque fíjese que como la pandemia del coronavirus nos ha detenido la vida y ha detenido muchos procesos. Y por lo menos en Puerto Rico tantas veces se ha dicho que es importante que las personas continúen con sus tratamientos, con sus citas médicas, con sus diagnósticos, porque hay otras enfermedades que nos amenazan y que están ahí latentes. Y en el caso del paciente de VIH que ya está bajo tratamiento, recuerdo que se ha planteado que hasta cierto punto pudiera estar protegido del coronavirus al estar tomando los antirretrovirales. Y aunque todavía eso no es algo, no hay algo concluyente, pero me parece que abona a la exhortación de no dejen de ir al médico, no dejen de procurar un diagnóstico y no dejen de procurar el tratamiento. Sí, yo creo que ahí hay un mensaje importante. Ahorita, Yemi, Yemi le puede complementarlo. Y es lo que estás mencionando. La epidemia o la pandemia nos ha afectado un poco cómo vivíamos hasta hace unos cinco o seis meses. Sin embargo, dijiste algo importante. Tenemos que seguir con la parte de prevención. No solamente los pacientes con VIH, los pacientes con diabetes tienen que seguir su tratamiento. Y algo muy importante es la vacunación. Hay un tema y es que también la pandemia ha condicionado que haya una limitación de movilidad. Hay algunos factores que están afectando que pudiese haber que los padres lleven a los niños a vacunarse y las tasas de cobertura están disminuyendo. Y la verdad es que si podemos también agregar un mensaje adicional, sería este. La vacunación no puede detenerse, las enfermedades no se van a parar porque está el coronavirus y necesitamos que toda la población esté protegida. Yemile, yo creo que tú puedes contribuir allí un poco con este tema. La observación que hace Grenda es una observación que se ha hecho. No hay una explicación científica aún, pero sí se ha visto que la población de pacientes de VIH bajo tratamiento antirretroviral tiene una baja tasa de infección por coronavirus. Y se entiende que haya algún efecto protector de los antirretrovirales. Pero también es cierto que una persona que esté con el objetivo que queremos lograr en todos los pacientes de VIH, que es que su carga viral esté suprimida, pues es una persona que está en un mejor estado de salud para resistir cualquier enfermedad infecciosa, no solamente el coronavirus. Entonces, la recomendación, como dice Carmela, es a todos los pacientes de VIH que hagan todos los esfuerzos por mantener su terapia, por adherirse a su terapia, por estar con su carga viral suprimida y su estado inmunológico, ¿verdad?, restaurado. Claro, para enfrentar y tener un mejor estado de salud. Por supuesto. Y siempre la recomendación, no solamente para VIH, sino para todas las condiciones crónicas, continuar visitando a su médico por los métodos virtuales que tenemos ahora, que es una opción. No dejar tratamientos de enfermedades crónicas y revisar, ¿verdad?, cuáles son esas vacunas que pueden estar, ¿verdad?, pendientes y ponerse al día en todo lo que es, ¿verdad?, medicina preventiva. Y para las mujeres, mamografía, densitometría ósea, o sea, no descuidar las condiciones de salud, porque expertos piensan que uno de los efectos que va a tener esta pandemia no va a ser tanto, ¿verdad?, o sumado allá al daño que está ocasionando en aquellos que se contagian, va a ser el deterioro de la salud en general, por falta de ir a buscar, ¿verdad?, los tratamientos y las medidas preventivas. Definitivamente. Y ya los datos sobre las hospitalizaciones y el porcentaje de personas en bajo cuidado intensivo ya nos va indicando que no guardan una relación entre el número de infectados confirmados, ¿verdad?, los que desarrollan, los que se infectan con el coronavirus que llegan a desarrollar el COVID-19, realmente no hay tantísimas hospitalizaciones y gracias a Dios, mucho menos hay tantas personas en bajo cuidado intensivo. Así que, obviamente, los hospitales tienen una mayor ocupación, pero es por otras condiciones. Y esas son las otras condiciones que tenemos que atender, ocuparnos de ellas y trabajarlas. Sobre todo, me parece que terminamos esta conversación con un poquito más de entusiasmo por haber compartido información, noticias alentadoras, muy alentadoras, de que pronto, entonces, las personas VIH positivo, pues, se les hará un poco más fácil y más llevadero el tratamiento. Gracias por la conversación, gracias por sus aportaciones. Gracias a ti, Brenda. Encantada de haber estado aquí. Igualmente. Sí. No, que te quería dar las gracias por la oportunidad. Yo creo que esta es una plataforma sumamente interesante e importante y esperamos que los pacientes, pues, o las personas que se conectaron hayan tenido respuestas a alguna de sus interrogantes. Claro que sí, yo confío que sí también. Así que ya saben, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, estuvimos conversando con la doctora Carmela Oranges, director médico de Merck, y también con la doctora Yemilia Ron, directora asociada de Asuntos Médicos de Merck en Puerto Rico, y lo bueno se comparte. Así que esto queda en nuestra página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública para que lo compartan con quienes ustedes entiendan que se pueden beneficiar de todo el contenido. Nuevamente, gracias, doctoras, y a ustedes por conectar. Será hasta la próxima. Buenas noches. 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 Gracias.